Música Bien chicos, comenzamos una nueva clase como siempre manteniendo el ritmo sobre nuestra pierna derecha el ritmo completo siempre para comenzar recuerda que siempre empieza siendo un llano muy suave tranquilamente, recuerda gráfica de trabajo tres bloques, trabajo muy comercial, bastante cómodo sin prisas, hemos hecho cuatro trabajos cambio de ritmo, hoy toca un poquito más relajado eso sí, todo depende como siempre de vuestra resistencia recuerda que no es tu trabajo, sí que te pongo parciales por cada bloque de trabajo para que sepas controlar recuerda que también tienes dos cronómetros uno que te dice todo el trabajo siempre marcha atrás, para que sepas lo que te queda y otro, el tiempo que llevas trabajando para que tengas un total control de la clase bueno chicos, uso del ritmo un poquito de carga simplemente arrastrando un poquito y se entiende que estás trabajando un poco aumentando sin dificultad, sin prisas aumentando esas pulsaciones seguimos ahí, acompañando el ritmo tranquilamente tenemos seis minutos de calentamiento eso sí continuamos ahí, buscar ritmo siempre venga, sigues ahí conmigo suavecito manteniendo el ritmo sobre esa pierna derecha tranquilamente acompañando siempre el ritmo venga, sigues ahí conmigo suave, mirad desde aquí aumentamos un poquito más la carga y ahí aumentando el trabajo poco a poco sin prisas sigo manteniendo el ritmo sobre esa pierna derecha venga, recuerda que tienes ese facial que puedes ver el tiempo que te queda de calentamiento sigue conmigo acompañando el ritmo si estoy conmigo mira, junto al ritmo continuamos fácil, eh sin prisas abrazos relajados manteniendo el ritmo sobre tu pierna derecha calentando sin dificultad, eh continuamos ahí, acompañando el ritmo sigues ahí conmigo, eh con el ritmo continuamos sigues ahí conmigo, eh sigue ahí conmigo, eh mira, desde aquí volvemos a tocar suavemente un poquito más la carga y ahí sentimos que el esfuerzo lo vamos aumentando, eh ritmo sigue ahí sobre tu pierna derecha golpeando y ahí seguimos arrastrando un poco, eh bien, chicos a la vez también dentro del calentamiento vamos a movernos un poco para activarnos más rápidamente, eh mira arriba manteniendo el ritmo tu pierna derecha siéntate siempre controla el ritmo, eh repetimos el bloque vuelve vuelve siéntate siéntate arrastramos mira una vez más arriba mira siéntate y sigue ahí conmigo, eh seguimos llaneando un poquito más, ¿vale? fácil, eh mantengo bien ese ritmo mira continuo conmigo, eh ritmo siga ahí sobre tu pierna derecha arrastrando venga continuo ahí conmigo, eh sin prisas aguántame el ritmo arrastrando sentimos con esas pulsaciones ya están un poquito más elevadas, eh mira para rematar el calentamiento un poco más de carga me quedo sentado pero mira acelero el ritmo siguiente sigue ahí conmigo, eh continuamos y el ritmo poquito a poquito acelerando esa velocidad, eh recuerda recuerda que también te pongo un contador de velocidad, eh que lo tienes ahí dentro de esa gráfica continúa conmigo, eh más información imposible continuamos bueno chicos ya que adelantamiento lo tenemos viene aquí primera montaña carga cambia el ritmo empezamos ya a ritmo de escalada, eh lo tienes arrastramos un poquito quédate sentado aguanta conmigo arrastra lo tienes y acompáñame con el ritmo, eh un poquito más y mira junta el ritmo vámonos arriba así de fácil comenzamos flotando, eh sin prisa nos dejamos llevar un poquito disfrutando de la música, eh continuamos 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 escalando escalando venga, tienes ahí conmigo, eh controlando el ritmo siéntate arrastra aguanta ahí conmigo y arrastramos un poquito, eh y mira vamos a seguir sentado le damos un poquito más de carga continúa abajo peleando ya con resistencia trabajando, eh si seguís ahí conmigo ojo acompañando el ritmo volvemos arriba y queda así de fácil, eh recuerda trabajo sencillo si quieres más guerra dale más carga, eh continúa conmigo y sigues ahí conmigo continuamos escalando ahí, ahí con el ritmo y ojo y nos vamos a mover un poquito, eh ¿estás preparado? siéntate arrastramos vente arriba siéntate arrastramos vuelve vuelve y mira quédate aquí arriba colocamos acompañando el ritmo ojo conmigo quédate bloqueado aguanto aguanta 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 un poquito más aguanta mira me suelto me cae el ritmo va cogiendo fuerza sigue siendo conmigo vamos ahí siempre acompañando ese ritmo, eh mira mantén una buena carga y de nuevo nos vamos a mover un poquito siéntate arrastramos combinando escalada sube siéntate siéntate arrastramos vuelve conmigo mira me quedas conmigo y me muevo otra vez abajo ojo viene sobe mira una vez más arrastramos vente arriba me quedo arriba, eh ojo me quedo bloqueado aguantamos damos respira profundamente aguanta aguanta mira me suelto suave sin prisas, eh manteniendo ritmos a nuestras piernas me queda activa seguimos ahí, eh mira como el ritmo va cogiendo fuerza venga en esta ocasión vamos a quedarnos arriba le damos un poquito más de carga y seguimos empujando si es conmigo, eh continúo así es ahí, eh un poquito más mira mira ojo que nos movemos un poco siéntate y de nuevo combinamos escalada vente arriba acompañando el ritmo siéntate arrancamos vuelve mira 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 quédate aquí arriba, eh sigues ahí conmigo ya simplemente controlando el ritmo me siento aguanto aguanto mira aquí, eh sigue arrastrando conmigo me voy a mantener sentado un poco más, eh aguanta ahí, eh aguanta conmigo sígueme con el ritmo arrastro venga siempre arrastrando, eh recuerda que todo el trabajo no está arriba mira de manera suave vente arriba continuas conmigo y nos quedamos aquí arriba y seguimos empujando venga, sigues ahí conmigo, eh venga continuamos empujando venga, sigues ahí y acompañando el ritmo siéntate arrastramos siempre con fuerza, eh sigues ahí conmigo mira de manera suave vuelve arriba retiene sigues ahí conmigo continuas conmigo mirad nos quedamos aquí arriba acompañándome con el ritmo y ojo nos movemos un poco siéntate combinando combinando las escaladas vente arriba fácil, ¿no? empujando repetimos arrastramos por arriba te quedas conmigo aquí arriba sigue conmigo, eh y continuo escalando y aguanta mi ritmo sobre esa pierna continuamos y ojo que ritmo sigue, eh sigue conmigo y acompañando el ritmo mira, siéntate siguiente arrastra y mira vamos a levantar la primera montaña mete un poquito más de carga si es conmigo sigue conmigo el ritmo arriba viene fíjate fíjate en el ritmo que nos vamos a mover y aceleramos un poquito esa velocidad mira, siéntate arrastramos sube me siento vuelve me siento y hasta arriba vámonos y alcanzamos la cima quitamos carga bien, chicos un poquito de agua, eh ritmo a tu pieza derecha, vale venga, mira gusta el ritmo con un poquito de carga, vale recuerda que recuperamos pero no dejamos de trabajar, vale ya lo sabes, el ritmo sobre tu pieza derecha sigue ahí conmigo, eh tengo bien el ritmo sobre esa pierna derecha me estiro profundamente, me recupero un poco y seguimos arrastrando un poquito, eh mira, conmigo, desde aquí súbete un punto la carga vamos a movernos un poco arriba mantengo todo el ritmo sobre esa pierna derecha, eh se sienta y arrastramos siempre acompañándome con el ritmo arriba siéntate arrastramos mira una vez más, arriba mira siéntate quédate conmigo, eh continuamos arrastrando y mira hazme caso un puntito más de carga puesta un poquito la marcha creemos tu pierna derecha aceleramos la velocidad y sígueme con el ritmo, eh continuamos sigo ahí sigo ahí continúo acelerando sigo ahí, eh unos segundos más y ojo acompañando el ritmo la cosa cambia segunda montaña carga junto al ritmo lo tienes lo tienes mira sin colita sin prisa lo tienes arrasa un poquito meto carga suave vente arriba y empezamos trotando fácil, ¿no? acompañando el ritmo seguimos seguimos escalando continuas conmigo y mira controlando el ritmo quedamos bloqueado aguanta 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 un poquito el ritmo y mira vamos a movernos un poco siéntate arrastramos lo tienes vente arriba me siento arrastramos vuelve conmigo mira conmigo dale un poquito más de carga y seguimos junto al ritmo continuamos escalando, eh fácil ritmo bastante controlados, eh meto una buena carga y trabájatelo y vamos venga seguís ahí conmigo simplemente controlando el ritmo mira me siento arrastramos detiene vente arriba repetimos siéntate arrastramos detiene vente arriba mira una vez más siéntate arrastramos vuelve arriba y me quedo sentado aguanta conmigo arrastro aguanta mi ritmo mira controla el ritmo de manera suave de manera suave de manera suave lo tienes vente conmigo, eh ojo mira siéntate arrastra aguanta mi ritmo, eh conmigo continúa arrastrando mira sigue sentado un poquito más vente arriba vente arriba vente conmigo continuamos continuamos aquí arriba empujando empujando continuamos seguimos empujando mira, mira controlando el ritmo me siento aguanta respira profundamente acompañando el ritmo mira suave vuelo arriba y trotamos siéntate siéntate conmigo, eh mira de nuevo un poquito más siéntate siéntate aquí sigues arrastrando siéntate aquí sigues conmigo mira le damos un poquito más de carga ¿lo tienes? volvemos arriba y empujamos venga, siéntate conmigo, eh volvemos continuamos ahí, junto al ritmo sienten conmigo y mira una vez más vamos a movernos siéntate arrastramos siempre con fuerza sube repetimos el bloque ok siéntate arrastramos vuelve mira aquí arriba seguimos trotando sigue conmigo, eh manteniendo el ritmo ojo seguimos escalando suave mantienes el ritmo vamos a seguir aquí arriba simplemente le doy un poquito más de ritmo y continuamos manteniendo esa carga buena y mira, sin quitar carga trabajamos sentado arrasa con fuerza, eh intenta bien el ritmo con esa pierna y trabajatelo, eh continuamos sentado conmigo y seguimos como siempre arrastrando ojo seguimos acompañando el ritmo acompañando el ritmo ven derriba viene fácil, eh sienta conmigo continuamos seguimos empujando y mira controlando controlando el ritmo vamos a movernos siéntate arrastramos siempre con fuerza, eh suave vamos a repetir arrastramos vente arriba y me quedo arriba bloqueamos aguantamos 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 si es conmigo aguantando si es conmigo, eh hacemos ritmo sobre esas piernas si es ahí conmigo chicos seguimos aquí arriba punto de ritmo, eh empujando, eh así de fácil sigues ahí conmigo, eh continuo seguimos escalando y mira vamos a movernos un poco siéntate arrastramos lo tienes lo tienes sube fácil, ¿no? repetimos arrastramos sube y me quedo aquí arriba y ahora vamos a bloquear aguanto aguanto aguanta un poquito más aguanta el ritmo sobre esas piernas mira, estás conmigo suéltate si es conmigo ojo vamos a quedarnos aquí arriba punto de ritmo seguimos empujando ahí, ahí y ahora bajando ese ritmo y de nuevo nos movemos un poco siéntate arrastramos lo tienes vente arriba mira mira me siento y el ritmo acelerando sube mira una vez más vuelve ya simplemente alcanzamos la cima quitamos carga fácil, ¿no? bueno chicos volvemos volvemos a recuperar un poquito con el llano subimos un poquito de agua ya sabéis, reímos sobre la pierna derecha dejamos un poquito de carga y así a la vez que recuperamos seguimos trabajando, ¿vale? mira sigue conmigo todo el ritmo sobre esa pierna derecha patino arrastramos un poquito venga, sigue conmigo, ¿eh? controlando bien el ritmo y arrasa un poquito mira, sigue conmigo y ahora simplemente subiendo un poquito más la carga volvemos a movernos un poco desde aquí arriba detiene siéntate arrastramos mira, vuelve arriba detiene siéntate y arrastramos venga, una vez más subo venga, una vez más subo siéntate siéntate y arrastramos venga, me quedo aquí un poquito más de carga y el ritmo lo vamos acelerando venga venga, ahí tienes 30 segundos aumentando la velocidad poco a poco, ¿eh? arrastra siente el trabajo como va como va a más sigue conmigo, ¿eh? y sigo acelerando continuamos y ojo con el ritmo, ¿eh? que la cosa cambia mira carga cambio el ritmo lo tienes sin prisa ahora simplemente ajustamos un poquito más la carga me quedo sentado mira punto el ritmo arrastramos siempre acompañando el ritmo, ¿eh? mira ahora controlando el ritmo tenemos una escalada vámonos fácil, ¿no? trotando ritmo cómodo poquito la velocidad va aumentando continuamos sigue conmigo, ¿eh? controlando el ritmo sigo ahí y mira, controlando el ritmo nos movemos siéntate arrastramos lo tienes vete arriba fácil, ¿no? siéntate arrastramos arrastramos vuelve conmigo mira y nos quedamos aquí arriba y seguimos escalando controlando el ritmo chicos mirad nos sentamos volvemos y volvemos a subir un poquito más la carga y seguimos aumentando el esfuerzo continuamos conmigo y acompañando el ritmo volvemos arriba empujando sigue conmigo, ¿eh? volvemos continuamos venga, si es ahí y mira controlando el ritmo nos vamos a mover siéntate arrastramos lo tienes vete arriba fácil, ¿no? repitimos repitimos desientas arrastramos vuelve arriba y mira quédate aquí arriba sigue conmigo, ¿eh? fácil, ¿eh? aquí nos vamos chicos, seguimos aquí arriba motivamos escalando así de fácil buenos ritmos déjate llevar siempre empujando, ¿eh? continuamos sigue conmigo, ¿eh? y mira controlando el ritmo nos movemos un poco siéntate lo tienes arrastramos sube falte, ¿no? repetimos siéntate arrastro vuelve mira una vez más siéntate arrastramos controlando el ritmo este ritmo vámonos si es conmigo, ¿eh? acompañando el ritmo continuamos continuamos si es conmigo, ¿eh? continuamos controlando el ritmo vamos a movernos siéntate siéntate arrastramos lo tienes vuelve fácil, siéntate arrastramos vente a río y ahora y ahora te vas a sentar aguanta mi ritmo con esas piernas mira vamos a seguir sentados desde aquí vamos aumentando el ritmo mira, síguelo ¿me sigue? ¿me sigue? ¿me atreve? sube un poquito más esa carga y acompañando el ritmo vámonos ahí desde aquí arriba escalada limpia empujamos continuamos seguimos ahí junto al ritmo continúa escalando siga conmigo, ¿eh? siga conmigo, ¿eh? siga conmigo, ¿eh? continuo un poquito más y mira conmigo siéntate seguimos arrastrando seguimos escalando, ¿eh? aguanta conmigo seguimos bajo aguanta conmigo aguanta ahí arrastro sube con fuerza, ¿eh? y mira controlando el ritmo vamos a movernos un poquito, ¿eh? arriba detiene siéntate arrastramos vete arriba me siento me siento arrastramos suavemente vete arriba se es conmigo, ¿eh? continuamos bien, está conmigo te vas a sentar y vamos a arrastrar siempre con fuerza controlando el ritmo controlando el ritmo controlando el ritmo nos movemos vete arriba detiene siéntate arrastramos vete arriba vete arriba continúa conmigo continúa conmigo siéntate arrastramos vete arriba vete arriba continúa conmigo, ¿eh? ojo y abajo sigue mira siéntate aguanta el ritmo conmigo la bolsa la bolsa pierna si quieres ir conmigo, ¿eh? chicos le damos un poquito más de carga vuelve arriba y escalando vale, escalada limpia, ¿eh? sin mucha complicación por tanto, coge ritmo arrastra y empuja con fuerza, ¿eh? siga continúa conmigo mira manteniendo el ritmo continuamos escalando no solo que sea el ritmo, ¿eh? fíjate velocidad muy controlada sigue conmigo lo tienes síguese conmigo, ¿eh? controlando el ritmo nos quedamos bloqueados aguantamos mire ese ritmo aguanta conmigo, ¿eh? aguanta conmigo mira continuamos y sigue conmigo fácil, ¿no? observa la gráfica que es esta montaña siéntate arrastramos retiene vente arriba ahí, ahí ¡uh! vamos, a repetir arrastramos vente arriba y mira y mira me quedo aquí arriba acompañando el ritmo, chicos continuas conmigo mira, siéntate ya arrastramos, ¿eh? aguántame el ritmo, sol esas piernas y arrastra, ¿eh? recuerda el trabajo sencillo te queda trabajo por delante, ¿eh? mira, sigue conmigo continuamos siempre arrastrando ojo conmigo arriba fácil, ¿no? escalada limpia del todo, ¿eh? nos quedamos aquí arriba y continuamos escalando ¡uh! mira, sigue conmigo ¡uh! continuamos sigue conmigo mira controlando bien el ritmo chicos nos sentamos arrastramos aguanta conmigo, ¿eh? aguanta conmigo controlando el ritmo mira, vuelve arriba ahí tiene fácil, ¿no? ahí, ahí vamos así aquí arriba y continuamos escalando ahí sin soltar el ritmo aguanta conmigo seguimos seguimos conmigo mira, siéntate un poquito arrastramos tenemos el ritmo sobre sus piernas ¡uh! continuas conmigo seguimos arrastrando, ¿eh? pero ahora, si puede le damos un poquito más de carga mira mira controlando el ritmo nos vamos a mover arriba ¿lo tienes? siéntate arrastramos sube sube me siento y ojo que nos vamos a quedar sentados aguanta conmigo voy cogiendo un poquito más de ritmo y conmigo arriba acompañando el ritmo seguimos escalando ahí con energía continuamos sigue conmigo, ¿eh? una vez más preparando el ritmo que vayas a sentar aguanta respira profundamente ojo de manera suave arriba si es conmigo controlo del ritmo y de nuevo nos movemos siéntate arrastramos con fuerza vente arriba lo tienes siéntate arrastramos con fuerza vuelve arriba venga, repetimos y te quedas ahí abajo venga, si es conmigo el ritmo vuelve arriba y nos quedamos aquí arriba escalando, chicos con energía, ¿eh? fíjate que la montaña se sigue extendiendo sigues conmigo ¡ojo! ¡ojo! continúa conmigo mira super ritmo respira mira nos quedamos aquí arriba todo tanto suave sigues ahí conmigo, ¿eh? no nos sueltas el ritmo ahora ahora fíjate bloqueamos aguanto respiro aguanta aguanta un poquito más mira todo arriba lo tienes y sigues conmigo, ¿eh? mantengo el ritmo sobre esas piernas ojo continúa conmigo y ojo que nos vamos a mover un poquito están preparados están preparados y acompañando el ritmo siéntate y mira vamos a combinar las escaladas extendidas, ¿eh? aguanta y conmigo lo tienes vente arriba y empujamos siempre con fuerza, ¿eh? trabajando en esa montaña mira mira siéntate y vuelve a arrastrar ponte energía, ¿eh? continúa conmigo aguantando el ritmo sobre esas piernas de nuevo arriba siempre acompañando el ritmo, ¿eh? y ojo conmigo trabaja sentado y arrastramos aguantando el ritmo, ¿eh? sobre esas piernas ojo me quedo sentado aguanta conmigo aguanta conmigo, ¿eh? un poquito más con todo el ritmo vente aquí arriba fácil, ¿eh? lo tienes venga, sigues conmigo y continuamos empujando ojo que trabajo sigue mira sigues conmigo, ¿eh? y mira una vez más nos vamos a quedar bloqueados aguantamos aguantamos respira profundamente aguantale aguantale el ritmo suéltate controla el ritmo que volvemos que volvemos a combinar las escaladas largas, ¿eh? ¿estás conmigo? siéntate y arrastramos siempre acompañando el ritmo lo tienes con fuerza, ¿eh? vente arriba empujamos venga, chicos con energía mira siéntate siéntate arrastramos ahí lo tienes, ¿eh? arrastramos con fuerza mira, de nuevo vamos arriba sigue conmigo, ¿eh? mira, seguimos aquí arriba, ¿eh? controla la velocidad vamos a partir un poquito en cuatro, ¿eh? mira, muy atentos a esa entrada bajamos la velocidad bajamos la velocidad del todo parte en cuatro ¿lo tienes? respira un poquito le damos un punto más de carga ojo ritmo, continuamos mira, vámonos ahí está y ya metiéndonos en el último tramo, ¿eh? ¡Uh! primero, quédate un poquito bloqueado quemando esas piernas rematándolas ya prácticamente al final del trabajo, ¿eh? estás conmigo mira, vámonos punto ritmo escalando mira, chicos con energía bien cargadito de resistencia y empujando sigue conmigo, ¿eh? y no paramos ojo y vamos a seguir escalando acompañando ritmo y mira conmigo te vas a sentar arrastramos arrastramos aguanta conmigo, ¿eh? fíjate que te queda poco más de dos minutos, ¿eh? suave vuelve arriba rotamos acompañando ritmo y mira siempre acompañando el ritmo te vuelves a sentar golpea sobre el ritmo arrastrando arrastrando respira profundamente mira, junto al ritmo suave que vienes aquí arriba si es conmigo, ¿eh? mostramos aquí arriba manteniendo esa carga me quedo arriba y seguimos empujando empujando y no te pido más, ¿eh? manteniendo esa carga y me sigas con el ritmo ¡uh! continuamos con esas piernas que lleguen a quemar seguimos respiramos seguimos aquí arriba aguantamos el ritmo sensacional y mira controlando el ritmo me quedo bloqueado último obstáculo y de aquí ya salimos buscando el final, ¿eh? ¿estás preparado? mira vámonos lo tienes lo tienes continuamos conmigo ya simplemente vamos a movernos un poco siéntate arrastramos vuelo arriba mira repetimos arrastramos vuelve vuelve estás conmigo una vez más siéntate arrastramos vente arriba bien ritmo chicos desaparece bueno chicos rodamos no paramos bueno ya me he visto que es una clase muy comercial música muy comercial todo depende de tu resistencia lo que significa para ti al final la clase, ¿vale? personalmente he puesto mucha carga y al final las piernas las tengo levantadas y las pulsaciones elevadas, ¿vale? recordar el secreto del trabajo en una bicicleta spinning mayoritariamente, ¿eh? mayoritariamente está en esa resistencia bueno chicos seguimos rodando recuperando pulsaciones ¿vale? normalizando un poquito ese corazón siempre en movimiento lo dejamos llevar un poquito sin prisas yo siempre dejo un poquito de carga no me gusta y suelto arrastro levemente pero arrastro un poquito bueno chicos como siempre agradecer a esa gente que me envía sus comentarios esos agradecimientos esas ideas esas fotografías y esos vídeos y sus trabajos personales en casa muy agradecidos, ¿vale? siempre también muy agradecidos a esa gente me envían sus pequeñas donaciones al canal de YouTube al cual agradezco mucho porque viene bien para renovar el material que constantemente se va estropeando, ¿vale? por lo tanto muy agradecidos bueno chicos poquito a poquito vamos a seguir en movimiento pedaleando vamos a estirar la parte superior del cuerpo ya sabéis seguimos en movimiento y después ya cuando finalicemos estirar la parte de arriba pararemos estiraremos las piernas tiraremos pero cuida la clase de hoy ¿vale? venga chicos conmigo desde aquí mirad desde aquí estiramos y seguimos bajando esas pulsaciones ¿vale? recordar primer movimiento elevamos un poquito el cuello a un lado venga que estoy viendo los músculos del cuello respiro respiro profundamente muy bien cambiamos al otro costado venga manteniendo ahí un buen perfil que estire bien de los músculos del cuello venga volvemos al centro simplemente unos segundos ahora completamente lateral seguimos estirando el cuello aguantamos un poquito si hace falta te puedes ayudar un poquito pero no excesivamente que las cervicales son delicadas ¿eh? cambiamos al otro costado estiramos seguimos respirando profundamente soltamos bueno chicos ahora extendemos el brazo mano por debajo del codo presionamos presionamos con fuerza ahí recordar que no solo hay que presionar hacia ti sino en dirección opuesta para que estire bien del hombro y el dorsal ¿vale? aguantamos unos segundos cambiamos exactamente igual por debajo del codo presionamos sobre el torso y estiramos en dirección opuesta con fuerza respiro profundamente continúo ahí un poquito más aguantando ahora mirad soltamos manos por detrás una mano coge de la muñeca de un brazo y estira en dirección opuesta con fuerza ¿eh? estirando ahí energéticamente que sintáis como estira de nuevo del hombro y también del pectoral ¿vale? muy fácil aguantamos venga de nuevo cambiamos exactamente igual estiramos ahí en dirección opuesta con fuerza ¿eh? que estire bien del hombro que duela un poquito y también del pectoral hay que sentir como estira de verdad unos segundos soltamos cruzamos los brazos chicos y ahora arriba estiramos profundamente y extendemos estiramos estiramos del todo venga aguantando una buena tensión sobre esos brazos y el torso y poquito a poquito vaciamos el aire muy bien chicos y poquito a poquito vamos a ir soltando y ahora damos paso al estiramiento de piernas por lo tanto dejamos ya de rodar poquito a poquito paramos mira primero una pierna primero una pierna soltamos encima del asiento y me tiro atrás todo lo posible me dejo caer encima de él ahí en esta posición me estira bien del cuadrices aguanto unos segundos aguanto muy bien soltamos ahora pierna encima del mamillar completamente estirada barbilla aproximamos a la rodilla sin que se flexione la pierna la aguantamos hay que sentir como estira el femoral que quema un poquito y a la vez en esta posición de la puntilla hacia nosotros estiramos del gemelo muy bien hay que sentir como estira como estira el femoral mientras que la barbilla la acercamos a la rodilla y estiramos también el gemelo soltamos venga enganchamos la pierna de nuevo y cambiamos exactamente igual otra pierna soltamos venga empeina encima del asiento y nos sentamos sobre él sintiendo como estirar cuadrices muy bien aguanto el estiramiento aguanto ahí que quema un poquito importante soltamos la misma pierna venga de nuevo encima del manillar barbilla aproximamos a la rodilla ahí que queme el femoral al estirar siempre tienes esa sensación de que quema y aguantando la rodilla para que no se presione de la puntilla hacia nosotros estiramos estiramos del gemelo recuerda que la acción de estirar las piernas se puede repetir dos y tres veces si quieres porque ya sabes que es el músculo más trabajado y soltamos bueno chicos pues hasta aquí llegamos gracias por seguir con mis clases virtuales y hasta la próxima conmigo conmigo y conmigo y conmigo y conmigo 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 y conmigo y conmigo conmigo y conmigo y conmigo y conmigo 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 y conmigo conmigo